Cascote Un Perro Macanudo Cascote Un Perro Macanudo Donde más de 46.000 personas se juntan para llevar a perros y gatos Encontrar una familia o un hogar Perros, gatos, caballos, palomas Un animal en verdad que lo está incitando Y hoy estamos acá porque queremos contarles una idea súper original Innovadora Que nadie se le ocurrió a algún caso No, vamos a hacer un calendario 2015 Sí, porque en el 2014 hicimos estos, que son súper lindos Pero nada, hubo un detalle Salió en marzo Sí, igual un montón de gente nos mandó un mail diciendo Chicos, gracias a ese calendario pude sobrepasar el invierno Y como queremos que la gente en el 2015 También pueda sobrepasar el verano Queremos salir ya Sí Tenemos la foto que sacó Marta Tenemos el diseño que hizo Ale Pero nos falta un pequeño detalle Que nada No pasa nada Con que 300 personas pre-compre nuestro calendario Se soluciona Sí, necesitamos las 300 personas más ansiasas de todo internet Para que hagan clic en alguna de estas recompensas del costado Que pueden ser Bolsas playeras, cuadritos, cuadernos El calendario mismo Sí, o alguna otra recompensa que se nos va a ocurrir Cuando este video esté online Si no pueden comprar, ¿qué pueden hacer? Y si no pueden compartir este video con todos sus conocidos Con todos sus amigos Con todos sus familiares Con todos sus animales Y todo el barrio Sí, poner este video en todas sus redes Y ayudarnos a llegar a cada más personas Ya sea con el proyecto de Cajote Un Perro Macanudo O simplemente haciendo que cada vez más personas tengan un año bien macanudo Sí Gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos ¿Corto? Sí Sí, voy Gracias 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 por ver el video.